¿Cuántos miembros de la policía local hay en Castellón? Pues en total hay 300. ¿Tres cientos? Porque es que son muchos o pocos. Salía una noticia hace poco en el Mediterráneo que era que la media de policía en Castellón era elevada. Creo que vosotros hablasteis de los monaristas. Bueno, nosotros pensamos que 300 policías, la verdad, es que es un número aceptable para Castellón. Lo que pasa es que tendríamos que mirar la gente que está efectivamente en la calle. Y en la calle no hay 300 policías. Ese es el problema. El tema está en que dentro de Castellón hay muchos mandos. A partir de cierto rango ya se deja de ser operativo en la calle. Ya no dependes de la emisora. Hablamos que, bueno, aparte de que hay bastantes mandos, luego hay policías que se encargan de tareas burocráticas, de tareas de oficina. Que nosotros a veces hemos, bueno, hemos criticado también esto porque un policía de segunda actividad es entendible que esté apartado de la calle. Pero un policía de primera actividad, según en qué cuestiones no, pero hay otras en que un policía de primera actividad creemos que debe estar en la calle. De primera actividad con el rango que toca para estar en la calle. Porque, claro, hablamos de que según en qué rango pues no, pues ya no se sale a la calle o si se sale es solamente en temas de inspección, no para realizar servicios. Y en ese aspecto pues eso, pues en fin, pensamos que a lo mejor pues hay policías que están haciendo tareas administrativas y esas tareas las tendría que hacer un administrativo, ya lo dice la palabra, administrativo o auxiliar administrativo. Que un policía haga tareas administrativas, pues yo creo que se está desvirtuando, se está desvirtuando lo primero el número de policías que somos, que no es real. Y luego se está desvirtuando la tarea del policía que fundamentalmente es en la calle. Luego hablamos de tareas, pues por ejemplo, seguridad vial es una tarea de policía local para enseñar a los menores, pues en fin, el poder cruzar por un paso de peatones o el obedecer las señales de tráfico, todo eso, bien, policía local es interesante que haga ser cometido. Pero claro, tareas de secretaría, tareas de juzgado a lo mejor, tareas de gestión de los vehículos, tareas de gestión de la uniformidad, nosotros creemos que son tareas administrativas y policía local. No, porque entonces los 300 policías no son así. Hablamos de que a lo mejor, como mucho, en la calle podemos llegar a ser, pues, 160 policías en la calle. Y leyendo así por internet algún artículo, hablaba de que en otros países tenía solo un cuerpo de policía para, no sé cómo será de exacto, porque además no tengo mucha idea del tema, que el mismo cuerpo de policía hace las labores que aquí haría la policía nacional, la policía local, la policía civil. Entonces, claro, criticaban que a lo mejor en España había demasiada, bueno, porque tenemos una nacional, la autonómica, la policía civil. Entonces, ¿qué opinas de la posibilidad de fusionar algunos de los cuerpos o hacer algo de ese tipo? Hombre, sería complicado, porque los cometidos que tienen tanto policía local, policía nacional, la guardia civil, en algunos aspectos son diferentes, en otros no. La seguridad ciudadana está claro que para todos nos compete igual. Y tal, las policías del Estado son las titulares de esas competencias de seguridad, de orden en la vía pública, pero no hay que dejar de ver que policía local cada vez hace más servicios a nivel seguridad ciudadana. Lo que pasa es que sí que es cierto que el tráfico a nivel ámbito urbano es competencia de policía local. Guardia civil se encarga más de la zona de fuera de la ciudad, o sea, de autopistas, de nacionales, de carreteras, en fin. Luego también, pues, bueno, armas y demás. A lo mejor sí que, no sé, a lo mejor se podría fusionar, bueno, podría ser, pero bueno, sería algo a estudiar, no es fácil, no sería fácil y habría que formar primero a esos policías que se van a encargar de todo, de ese incremento de competencias. Porque si, por ejemplo, fusionásemos policía local y policía nacional, policía nacional se tendría que poner al día de muchas cosas de policía local que hasta ahora no hacen y a un revés igual. Entonces, sería complicado. Por ejemplo, muchas veces tenemos los coches de policía de la comunidad valenciana, o que son así como Azulete. Sí, autonómica. Muchas veces hablando con gente y dicen, ¿qué hacen? ¿Qué labores tienen? Porque nadie está viendo muy bien para qué labores tienen. Policía autonómica se encarga más de temas de actividades, de locales, de espectáculos. También hacer algo de medioambiente. Sería como una policía, pues, más específica, emana de la Policía Nacional, sale de ahí, y es una policía más específica y se encarga de esto, del tema de espectáculos, espectáculos taurinos, espectáculos de cualquier índole, y luego actividades, medioambiente creo que también tocan algo. Sí, sí, pero bueno, ellos también hacen alguna cosa. Ellos también hacen alguna cosa. Pero bueno, es una policía muy específica. Respecto a los que se habrá oído hablar de la polémica que hay constantemente en la policía local de Benijá, sin que tienen ahí... Se ve que tienen un bando con ellos, luego está la otra mitad de la policía que está sentado con ese bando. No sé si has oído hablar de algo de... Bueno, conozco lo que se dice en la prensa, pero la verdad es que no... La problemática de Benijázin, o sea, la de Castellón, la de Benijázin, no... Lo que oigo, lo que oigo y leo de la prensa y... ¿Tú crees que puede haber hecho pismo, digamos, dentro de la policía local o los bomberos? Se ha hablado, comentan muchas veces de que el familiar de tal político por la media de la policía local... Bueno, a ver, lo que nosotros sí que nos gustaría es que los tribunales fueran un poco más... No sé, es que como está ahora mismo organizado el tema de oposiciones, muchas veces, mucha gente se queja, no es todo lo transparente que todo el mundo quisiera. Y, bueno, pues... Rumores hay... En fin, se pueden comprobar ciertas cosas, pero... Son cosas que a lo mejor hay que llevarlas más allá, es el juzgado donde se tienen que aclarar, porque hablar de enchufismo... Pues, bueno, pues, en fin, sabemos que... En fin, que pasan cosas que no deberían pasar y que, bueno, pues estamos detrás de ellas y vamos a intentar que, dentro de nuestras posibilidades como sindicato, pelear para que no ocurran. La transparencia, la verdad es que, en algunos aspectos, uno debería ser un poquito más clara. Sí. ¿Conocéis nombres concretos? Sí, conocéis, pero no se puede probar. Se conocen cosas, se conocen cosas. Como sindicato, pues, no somos ciegos. Se conocen cosas, pero, claro, tanto como... Tanto como hilar fino, pues, hasta ahí no... No podemos decir más. O sea, es... Antes lo has mencionado, así de pasar un poco. ¿Hay peligro yihadista en el Brasil? Hombre, tampoco es una alerta como puede ser Madrid, pero es una capital, una capital. Entonces, el peligro yihadista puede estar en cualquier momento, porque cuando pasó lo de Francia, los medios nos... Me parece que dijeron que uno de los implicados había pasado por la zona del Mediterráneo para subir hacia Francia. Esto es una zona de paso. No de que puedan suceder, a lo mejor, cosas específicas, porque no es un sitio como Madrid o como Barcelona o como París, pero sí que es una zona de paso. Una zona de paso. Y la zona del Mediterráneo, en cualquier momento, un control puede darse el caso de que el coche que estás parando es el equivocado. El equivocado en el aspecto de que, a lo mejor, ese coche va gente con intención de cometer atentados, o ETA o la alarma yihadista. Y en ese aspecto, ya no de que a lo mejor vayan a cometer algo aquí, pero sí en el aspecto de zona de paso. Y en ese aspecto, la verdad es que nosotros hacemos bastantes controles de documentación, de alcoholemia, de drogas, y de ruido de motos, en fin. Estamos haciendo bastantes campañas y nunca pasa nada hasta que te encuentras con uno que no te debías haber encontrado. Pero que está ahí. El peligro está latente, claro. Claro, si le hacéis vosotros un control a un coche, me resulta que hay alguien vosotros que ahora más disponéis, porque ellos, no sé, por lo que se ha visto en las imágenes de los alentadores, que llevan ametralladoras buenas, vosotros de al momento no estaríais vendidos. No, no, vendidos totalmente. Vendidos totalmente. O sea, ahora mismo se están haciendo controles, por ejemplo, sin chaleco antibalas. Porque es que, lo que he comentado antes, hay diez chalecos en situación de abandono total. Se tiene que producir el atentado de Francia, de París, se tiene que producir para que el ayuntamiento diga que nos va a comprar 20 chalecos colectivos. O sea, si no hubiese pasado, pues aquí no compramos nada, porque ¿para qué? Si nunca pasa nada. Pues a partir de esto, han tomado un poco de conciencia, no nos hacen caso a la hora de invertir ese dinero de manera más inteligente. Porque comprar chalecos antibalas individuales, no digo yo que se equipe a todos, pero bueno, una parte este año, otra parte el año que viene, y esos chalecos ya son para cada policía durante diez años de caducidad. Sin embargo, un chaleco antibalas que no está bien cuidado no te garantizan los diez años, claro. Es así. Los controles ahora mismo, si nos topatásemos con un coche que estuvieran armados hasta los dientes, pues seríamos carne de cañón. Porque si es cierto que tenemos más pistolas, tenemos taser, hay compañeros que llevan taser también, pero en fin, en ese aspecto, claro, si te salen cuatro con una ametralladora, pues con la hemos liado. El arma que te lo lleva la Policía Nacional. La Policía Nacional, sí. El arma larga el tema lo lleva la Policía Nacional. Igual es civil, pero Policía Local en ese aspecto no. Vale, pues ya hemos hecho muchas preguntas. Pues nada, muchas gracias por habernos atendido. A vosotros.